Abrazame toda la noche y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder la cajera Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder la cajera En más y más áreas A través de la gran espalda Hasta que me convierta en rayos En más y más áreas A través de la gran espalda En más y más áreas En más y más Y ahora, ya, 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 ya. Verdad, verdad en el camino de mi día que no hemos tocado y yo no quiero descansar. Me quedan por la pared, quedan por una canción Quiero perder el ritmo Imagina, ah ya Otra vez que la gran oscuridad, hasta que me convierta en la arena Imagina, ah ya Otra vez que la gran oscuridad, hasta que me convierta en la arena Me quedan por una canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!